Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Una de la tarde con siete minutos. Estamos arrancando este programa de Emprende Mujer con el gusto de encontrarnos, como todos los días, de lunes a viernes. Me reúno contigo en punto de la una de la tarde, ofreciéndote información para emprendedores. Y hoy ustedes saben que son nuestros miércoles de historias de mujeres de éxito, que quizás tú seas una de las personas que nos has seguido durante mucho tiempo y quizás tú seas otra de las que tiene poquito escuchándonos. Y bueno, empieces a ubicar que todos los miércoles tenemos aquí personalidades, mujeres interesantes, que te sorprenderás, que no importa la edad que tengan, siempre nos dejan una reflexión, siempre nos dejan algo que pensar. ¿Alguna recomendación? O a lo mejor a través de su ejemplo podemos nosotros modificar algo de nuestra vida que nos pueda servir para que nos sirven de ejemplo a final de cuenta, como lo hemos sugerido también. Nosotros te presentamos estas historias, pero que el también que tú te conozcas más de todas estas personas emprendedoras, hombres o mujeres, siempre cómo es su estilo de vida, cómo son sus hábitos, que han tenido que aprender. Lo comentábamos, por ejemplo, retomo el día de ayer, que hablábamos de que a lo mejor ellos también tomaron cursos de oratoria, ¿no?, para hablar y relacionarse mejor y poder hacer grandes negocios. Y pues también por ello son los grandes empresarios de nuestro país, principalmente. El día de hoy, bueno, tengo una invitada en cabina que yo le agradezco mucho que venga a compartir su historia contigo. Pero antes me gustaría saludar y agradezco mucho al equipo que hace posible este programa. Comienzo por César Paz en asistencia a la producción. A Jessy en las líneas telefónicas. Ella te atiende en el 3122-1190 y 3647-1883. También saludo con gusto a Arturo Cervantes de la parte operativa, que también gracias a él llega nuestra señal hasta tu trabajo. Y que muchas veces ahí nos sintonizan en la empresa, en el local, en la oficina, en el auto. Y bueno, donde quiera que recibas esta señal, de verdad, bienvenido. Muchas gracias por hacerte acompañar de esta frecuencia del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Mi nombre, yo soy Claudia Arias y quiero presentarles a una mujer emprendedora que, a pesar de su corta edad, ya tiene mucho que enseñarnos. Tiene mucho que compartir contigo y, sobre todo, pues el hecho de saber cómo identificar qué es lo que más nos gusta para, sobre todo, sobre eso trabajar. Muchas veces, ¿cuántas personas no conocemos que no están contentas con lo que hacen, no están a gusto con su trabajo, pero, sin embargo, pues lo ven por una forma de tener un beneficio económico? Pero, son el ejemplo ellas de que, pues nosotros debemos de buscar lo que realmente nos apasiona y ahí es donde nos vamos a desempeñar mucho mejor y no importa el área en donde se encuentren. Le doy la bienvenida a Romina de la Parra, que ella es una mujer emprendedora, está muy chica y si tú puedes seguir la transmisión en nuestra página www.radiomujer.com.mx, te darás cuenta de lo que digo. Romina, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Pues es un placer estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ti por aceptar, yo sé que eres una mujer emprendedora. ¿Qué edad tienes? Tengo 27 años. Imagínense, tiene 27 años y ya la consideramos una mujer emprendedora y van a descubrir a través de su historia el por qué decimos esto. Y Romina, todo tiene un comienzo y me gustaría que compartieras cómo consideras que fue tu niñez, cómo la viviste. Pues bueno, siempre he estado acompañada, pues, de mis padres. Mis padres siempre me han guiado por el camino del deporte, por el camino, este, de los estudios. ¿Y qué deporte practicabas? Pues desde pequeña practiqué en la natación, estuve ocho años en natación, este, pues, fui a varias competencias. De ahí, este, pues, me metí a tenis y, bueno, toda mi vida he hecho ejercicio. Me gusta mucho. Siempre en actividad. Exactamente. ¿Y cuándo fue tu primera oportunidad de trabajo? Eh, bueno, mientras yo estudiaba, yo estuve trabajando, este, eh, pues, bueno, mi primer trabajo fue las prácticas profesionales. Sí, ¿qué carrera estudiaste? Yo estudié Administración de Empresas en la UNIVA, este, durante cuatro años y, pues, mientras estudiaba, trabajaba. ¿Por qué te decidiste por esa carrera? Pues, siempre, siempre me visualicé como emprendedora, como empresaria. Siempre, como más o menos a qué edad tú decías, yo ya quiero, yo quiero, voy a tener mi propia empresa. Pues, desde chica, yo, yo siempre supe, no sé, como desde los seis, siete, ocho años, no sé, siempre supe que quería tener mi propio negocio. No sabía de qué, pero sí sabía que tenía que tener mi propio negocio. Tú te visualizabas como emprendedora. Entonces, de ahí es de que dudaste en algún momento en, vamos, tú dices, yo siempre supe que yo quería tener un negocio y por eso a lo mejor estudiaste Administración. Pero, ¿dudaste en algún momento irte a otra área o fue muy, muy, vamos, el caminito seguro que ibas a Administración? Sí, bueno, este, sí analicé muy bien todas las, este, áreas que abarca la carrera, este, desde Recursos Humanos, la Administración, este, ventas. Entonces, este, creo yo que estudié una carrera muy, muy completa y de ahí ya, este, me fui enfocando a lo que más me gustaba. Entonces, nunca dudaste. Nunca dudé. ¿Ni te arrepentiste? No, nunca me arrepentí. Lo que sí dije, este, pues a lo mejor quiero complementar mis estudios con alguna, alguna maestría, algo así. Y eso, ¿cuándo lo pensaste? Cuando dijiste, quiero después complementar mis estudios, ya que lo terminaste, ¿cuándo ibas en la carrera? Cuando iba ya en la carrera, este, es cuando ya, ya te das cuenta de que me gustaría estudiar esto para complementar lo que estoy haciendo. Y te lo pregunto porque habrá quienes a lo mejor iban pensando, pues voy a estudiar, no sé, un área distinta, enfermería, voy a estudiar informática, cuando realmente te das cuenta, no, estas inquietudes, ¿no? Nos han compartido aquí mujeres emprendedoras que dicen, a lo mejor estaba en la mitad de la carrera y me di cuenta que eso no era lo mío. Y ya a través de una clase descubres que realmente te vas a otra, a otra área totalmente distinta a la que estabas. Y me da gusto escuchar, fíjate, porque algunas mujeres tienen ese, ese talento ya definido desde jóvenes. En tu caso, bueno, desde yo quiero ser emprendedora, yo quiero tener mi propio negocio y por eso también te preguntaba si en algún momento titubeaste para elegir esta carrera. Estamos conociendo la historia de Romina de la Parra, una mujer emprendedora que realmente tiene mucho, mucho que dejarnos de reflexión, de aprendizaje. Y te invito a que escuches su historia y que, bueno, si te es posible, participes con un comentario para nosotros, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Tú escuchas Emprende Mujer, volvemos. Estamos de regreso a una de la tarde con 19 minutos. Tú escuchas Emprende Mujer, este programa de radio para emprendedores, hoy en nuestros miércoles de historias de mujeres de éxito, que es un gusto para nosotros como equipo del programa recibir a esta historia de éxito que tenemos hoy en cabina, esta mujer emprendedora que, bueno, pues ya empezamos a conocer su historia en el primer, la primer parte, en el primer bloque de este programa, donde ella nos compartía desde chica, tuvo esa definición de que ella, cuando tuvo razón de ser como 7, 8 años, ya pensó, ubicó, dijo que ella quería tener una empresa cuando fuera grande y, bueno, pues de ahí conocimos su decisión, que también la llevó a estudiar la licenciatura en Administración de Empresas, donde, pues, creo, considero que atinadamente, pues, sí, sí, la, el camino la puso ahí, la vida la puso ahí. Y, bueno, nos compartías que, bueno, el primer trabajo que tuviste fue precisamente cuando hiciste tus prácticas profesionales dentro del estudio de esta carrera, ¿no? Sí, así es. Ya de ahí, este... ¿De qué era ese trabajo? Pues era, me metí a Sanmina y, pues, era asistente de program, se llamaba el puesto. ¿Y lo hacías por cumplir, por tener un trabajo o realmente te gustaba? No, sí, por tener un trabajo, este, siempre, desde que me acuerdo, he estudiado y trabajado. Siempre, siempre. Sí, exactamente. Pues, mi primer trabajo así formal fue ahí cuando hice mis prácticas profesionales, donde recibía ya un sueldo. Ah, ok. Un horario. Y compártenos, los que no fueron formales. Eh, pues, este, ayudando a mi papá en, en la administración o en alguna otra cosa. ¿Y en qué edad empezaste? Pues, yo creo que como a los 16 años. ¿Sí? 16 años. Y ya, en este caso, ya estabas en la preparatoria. En la, eh, sí, preparatoria a finales y, este, y a principios de la universidad. Y, ¿te empezó a gustar el trabajar? Sí, claro. Este, a mí, siempre me ha gustado, este, tener mi tiempo lleno. Ajá. Ocupado. Ajá, ocupado. Entonces, este, trabajar, estudiar, hacer ejercicio, desde siempre. ¿Y algún otro trabajo aparte del de, de con tu papá? Estos que no, no eran, eh, vamos, no era una plaza, no era un contrato, no, no era algo tan formal como cuando fue en las prácticas. Aparte, ¿con tu papá fue el único? Sí, ya, este, ya una vez terminando mi carrera, así ya me metía. Pero esos son los trabajos que. Muy bien, ¿de con tu papá? ¿O ya fue en las prácticas? En las prácticas. En las prácticas. Tuviste esta oportunidad de estar ahí. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo duraste en este trabajo ya formal? En las prácticas, yo creo que fue como un año. Como un año. ¿Y qué pasó ahí? Ese, ya se, se, el contrato ya se venció, este. Sí, se venció. ¿Qué pasó? Y ya, este, ahora sí me puse a buscar un trabajo ya enfocado a mi carrera y algo que me gustara. ¿Y qué surgió de ahí? Pues de ahí ya surgió, este, me metí a una empresa en el área de auditoría. Este, iniciamos con la certificación de ISO 9000, este, donde yo auditaba cada área de la empresa y, este, y analizaba la problemática y hacíamos, este, paso por paso, pues, la programación, pues, de cada área. Ajá. Y, pues, también ahí yo me, yo aprendí mucho qué se hacía en cada área, cómo, cómo funcionaba, la problemática. Y, pues, estuvo muy padre ese trabajo, aprendí mucho. ¿Te gustó? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí sí estuve como casi tres años. Como tres años. Exactamente. Y, ya de ahí, este, me salí porque me cambiaron a otra área porque ya se había acabado, ya habíamos, este, logrado la certificación. Ajá. Me cambiaron a otra área que no me gustó mucho, era de asistente de dirección. ¿Por qué no te gustó? Pues, porque era más, este, de conseguir los viajes, era, pues, también algo de servir los cafés, ¿no?, para el director. Sí. Entonces, este, pues, ya estando en un área tan empapada, este, de ya de hacer, este, las auditorías, cosas así, ya no me gustó de estar de asistente de dirección. Entonces, como que te regresaste un poquito, ¿no? Ajá, sentí que me regresé un poquito, entonces, fue cuando ya me salí. Muy bien. ¿Cuánto duraste ahí? Alrededor de tres años. Pero, ¿ya como la asistente de dirección? No, de asistente nomás duré como un mes, dos meses, y no me gustó y me salí. Muy bien. Te saliste. Entonces, ¿y de ahí qué buscaste? Y de ahí, este, también ya me enfoqué más a mi área, a lo que me había gustado. Estuve ya de, en una empresa donde venden producto para uñas. Ajá. Este, ahí estuve de coordinación de, coordinadora administrativa. Ajá. De ahí, este, pues, esa era una empresa muy grande. Es una empresa que tenía, este, cinco tiendas donde vendían el producto. Unas, otras cinco donde aplicaban las uñas. Y una academia donde enseñaban a decorar las uñas, la aplicación, todo eso. Y, pues, yo coordinaba toda la administración de las tiendas. Este, las hacía algunos cortes de caja, auditaba que las chavas estuvieran haciendo su trabajo. Este, me encargaba de toda la cuestión de, pues, toda la constitución de las pequeñas empresas. Ajá. Este, y, pues, de eso me encargaba totalmente. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve también como dos años. Como dos años. Como dos años. Y, pues, también me gustaba mucho porque, pues, prácticamente tenía mi cargo en las tienditas, pues, en todo lo que era la administración de las tiendas. Para estar supervisando. Así es. ¿Y qué pasó? Este, ya, si te gustó tanto, de ahí, ¿qué te hizo cambiar? Pues, de ahí, este, surgió algo muy padre porque, este, me salió un viaje a Europa con mis amigas. Entonces, este, pues, pedí permiso y todo eso y, al final de cuentas, este, pues, ya me liquidaron. Y, con mi liquidación fue con lo que me fui de viaje. Te fuiste de viaje. Sí, entonces. A darte esta oportunidad. Valió la pena, sí, la verdad. Por supuesto. Entonces, bueno, ya te vas de viaje. Cuando regresas de viaje, pues, te encuentras con que, pues, ya gastada, viajada y sin trabajo. Así es. ¿Qué hiciste? Entonces, bueno, ya regresé de viaje y, este, y, bueno, un amigo de la familia es una persona quien tiene un rancho con volcanes de lodo. Pero, desde siempre, este, nos había estado insistiendo en que explotábamos esos volcanes, este, que tenían mucho beneficio y, pues, que tenían mucho, mucho potencial. Entonces, de ahí, este, pues, surgió la idea y empezamos, este, con el diseño de la etiqueta, con el diseño del envase. Este, pero fue así como, pues, a ver si pega, pues, a ver si, si, si nos gusta. ¿Quién estaba involucrado en ese proyecto? Este, mi papá y yo. Mi papá y yo, este, mi papá en la, pues, en todo lo que fue las finanzas. Sí. Y yo, pues, en, en todo lo que es, este, pues, la comercialización, la mercadotecnia y, pues, así es como iniciamos. Y cabe destacar que, bueno, pues, precisamente esta, esta carrera que estudia Romina, licenciada en administración, pues, sí tiene algo que ver con, también con mercadotecnia. Vamos, que tenías ese conocimiento. Así es. Y que podías, ahí, desarrollarte en esa, en esa área. Y, y, qué oportunidad, fíjate, precisamente, también trabajar junto con tu papá, que la vida te vuelve a poner a trabajar con él. Digo, iniciaste este, este viaje de, de, vamos, esta aventura de trabajar como, por ahí también una vez escuchas una aventura cuando te gusta, ¿no? Cuando te diviertes, cuando lo disfrutas y, y en esta, cuando antes de que fueran ya tus trabajos formales, fue la primer contacto laboral que tuviste, ¿no? Sí, así es. Con él, entonces, retomar ya después de, de, de pasar por varias empresas, de, de tener este conocimiento, de conocer varias áreas, que tengas esta oportunidad, precisamente, ahora de, de reencontrarte nuevamente con tu papá para desarrollar este proyecto que les, les pidieron, les encargaron. Y, pues, qué, qué maravilla. Y, ahorita, al regreso de la pausa, te pido que nos sigas contando más de esta experiencia y de todo este aprendizaje que has tenido y, por supuesto, qué más has seguido a partir de ahí. Tanto escuchas Emprende Mujer, vamos a un corte, es muy breve y volvemos. Estamos de regreso a una de la tarde con 35 minutos, hoy conociendo la historia de Romina de la Parra. Eh, qué bonito nombre, por cierto. Ah, muchas gracias. De Romina. Y, bueno, Romina, si nos acabas de sintonizar, es nuestra invitada el día de hoy, es nuestra historia de mujer emprendedora, que yo agradezco mucho a todas y cada una de ellas que han venido a sentarse en esta, en esta, en este, ante estos micrófonos, a compartir su historia contigo, porque de antemano, pues, sabemos que no es fácil, lo, a lo mejor lo queremos intentar, tú que nos escuchas. Y el pararte ante un micrófono y platicar toda tu vida, toda tu historia, sobre todo de trabajo, que es lo que más nos interesa saber, por qué, por qué situaciones tuvieron que atravesar, decisiones que se tuvieron que tomar, que a lo mejor nos quitaron sueños, nos quitaron días de preocupación de por cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr. Pero la vida es muy sabia, la vida nos lleva donde tenemos que estar. A veces nos ha tocado conocer historias donde iban desarrollándose en un área y tienen la oportunidad de conocer otra distinta y resulta que esa era realmente su pasión, ¿no? Y es lo que es, es muy grato saber a través de estas historias que, pues, vamos por el camino correcto, que a lo mejor nos equivocamos, pero nos teníamos que equivocar para poder descubrir exactamente a dónde, a dónde vamos. Hay algunas historias donde desde chicas ya saben su talento y sobre esa línea se van y son maravillosamente exitosas, ¿no? Y eso es por eso que es lo gratificante de conocer a estas mujeres, porque siempre hasta nos dejan una reflexión, a lo mejor tratar de adoptar esos patrones de vida que tienen, porque a través de estas historias de que conocemos, y te reitero, como lo dije al inicio del programa, a lo mejor de emprendedores o grandes empresarios que son ejemplos de nuestro país, tanto hombres como mujeres, si nos asomamos un poquito a su biografía, a la actividad que hacen, a lo que hacen, nos vamos a dar cuenta que, pues, a lo mejor nos pueden ser muy buena influencia para nosotros, que estamos emprendiendo apenas, que estamos desarrollando habilidades, que estamos también conociendo la manera en que podemos hacerlo de la mejor manera, ya sea, lo hablábamos ayer, capacitándonos para desarrollar mejor nuestras habilidades y relacionarnos mejor con las personas, que empezando por nosotros mismos, podemos relacionarnos con los demás y hacer muy buenas redes, tanto de amistad, de amistad en redes profesionales o a redes de negocio, que todo esto nos sirve y hay que disfrutar y hay que aprovechar lo que la vida nos ofrece. Retomo esa información de Romina que nos compartía en la primera parte de este programa, en la primera media hora, y que si tú quieres hacerle algún comentario, nuestras líneas están a tu disposición, 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Romina nos platicaba en la primera media hora de este programa, bueno, pues, que ella siempre, desde chiquita, pues, siempre la tenían en actividad y que de ahí, pues, a lo mejor pudo haber sido que ella ya estaba destinada a estar ocupada todo el tiempo, siempre la tenían en deporte y ya cuando tuvo la oportunidad, pues, empieza a colaborar con su papá, conoce la forma, lo que es un trabajo, porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Hasta que realmente hacemos una actividad, ya vemos, entendemos que es un trabajo. Después, bueno, ella decide estudiar licenciatura en administración de empresas, tiene la oportunidad de conocer dos o tres, de pasar por dos o tres empresas donde conoce varias áreas, donde se va definiendo más, donde dice, no, esto no me gustaba, como en el trabajo donde era hace un mes, no, esto, yo quiero algo más. Y, bueno, ya una vez que conoce esta área, tiene la oportunidad de hacer una pausa en esta área laboral, y cuando regresa, bueno, pues, tiene en sus manos, junto con su papá, que la vida la vuelve a poner con su papá, un proyecto muy interesante, me gustaría que retomáramos desde ahí, Romina. Sí, pues, bueno, el proyecto, este, inicia, como lo comenté, este, por, por el rancho que tiene un amigo de nosotros, el rancho tiene alrededor de unos 200 volcancitos de lodo, este, estos volcanes están en constante erupción, están vivos, y así como se extrae de los volcanes, se envasa. Entonces, este, pues, así iniciamos el producto, diseñamos su etiqueta, en qué envase le íbamos a poner, iniciamos únicamente con la venta de la pura arcilla, la arcilla volcánica, para dar a conocer la marca, iniciamos dejando el producto a consignación, en algunas homeopáticas, tiendas naturistas, dejamos el producto a consignación, este, y pues ahí, de ahí surgió todo, ¿no?, de que se va conociendo la marca, de que ya nos hablaban para hacernos algunos pedidos, porque les había gustado el resultado, y bueno, así iniciamos. De ahí ya, este, empezamos, este, a sacar nuevos productos, que vayan de acuerdo con la línea, como una piedra volcánica, la piedra volcánica que es pulida y tallada a mano, es para suavizar los pies, de ahí, este, también me di cuenta que existen algunos jaboncitos de arcilla, y dije, ah, ¿por qué no hago unos jabones de arcilla?, este, pues, pero con la calidad de mi arcilla, este, que viene de volcanes, que trae la concentración de minerales, y también, este, y también que sea un jabón que fuera diferente, un jabón que, que fuera bicolor, de hecho, me han dicho que hasta el jabón parece como brownie, ¿no?, porque es totalmente diferente a todos los jabones. Entonces, este, un jabón artesanal, y con productos totalmente naturales, como aceite de coco, como romero. ¿Qué, para quien no está familiarizado todavía, qué beneficios tiene la arcilla? Eh, bueno, la arcilla volcánica, eh, gracias a su concentración de minerales, y más aparte, este, a que los volcanes se comunican con nacimientos de aguas termales, tiene calcio, potasio, magnesio, manganeso, eh, y bueno, nuestro cuerpo está hecho de minerales, entonces, lo que hace nuestro cuerpo es absorber toda la concentración de minerales, y la arcilla absorbe todas las toxinas, absorbe todo el calor interno de nuestro cuerpo, que genera algunas enfermedades. Entonces, este, bueno, tiene beneficios estéticos y terapéuticos, estéticos como barritos, espinillas, manchas, afina tu poro, elimina todo el exceso de brillo, de grasita que genera nuestra piel, y en el cuerpo es totalmente desinflamante, desinflama el estómago, las varices, es retención de líquidos. ¿Nos puedes hablar qué, qué productos son los que tienen actualmente en el mercado ahí con ustedes? ¿Cómo se llama la empresa? Sí, bueno, la marca es Perla Negra, Cuidados Naturales, es una empresa, este, totalmente, pues, que maneja una línea orgánica, una línea natural, los productos que manejamos actualmente son, este, pues, la arcilla volcánica, la piedra volcánica, este, que es para los pies, nuestro antifaz térmico, que lo que tiene adentro es arcilla volcánica, este sirve para bolsitas, ojeras, dolores de cabeza, para concilia del sueño, nuestros jabones, tengo un jabón que es de arcilla volcánica con romero, este jabón es reafirmante, tonificante, astringente, y un jabón totalmente negro, que es de pura arcilla, este jabón es básicamente para, pues, para la cara como complemento de la mascarilla, es purificante, eliminador de impurezas, este, también manejo nuestros exfoliantes, tengo un exfoliante a base de sal marina, este exfoliante tiene sal marina, arcilla volcánica y sábila, es para activar la circulación de las piernas, nuestro exfoliante también, este, que tengo es, tengo otro que es, este, con cáscara de nuez, sábila y arcilla volcánica, que es para eliminar todas las impurezas de la piel, y, este, y por lo pronto serán todos los productos que manejamos, también ya, este, estamos por sacar un champú, que también va a ser de arcilla volcánica, que va a estar padrísimo, y una pasta de dientes, también, este, con puros ingredientes naturales, y por supuesto con arcilla volcánica. Muy bien, y fíjense, hasta aquí vamos, todo lo que han podido, han podido emprender, y me da mucho gusto que seas aquí donde lo vienes a compartir, de esta empresa de Perla Negra, Cuidados Naturales, donde, bueno, pues es un proyecto que yo le veo, aquí lo más maravilloso es que puedes hacer un bien, compartir esto, este conocimiento que ustedes han descubierto con la arcilla negra, compartirlo con la gente para que tenga beneficios, y sobre todo que de ahí no para, ¿no? Siempre hay mucho más que aprender y que conocer de Romina al regreso de la pausa. Tenemos que ir a un corte, es muy breve, y volvemos, porque también hay más actividades en las que está involucrada Romina, y que la vamos a conocer al regreso de la pausa. Tú escuchas Emprende Mujer, volvemos. Una de la tarde con 49 minutos, y quiero invitar a todas las personas que están ahorita en este momento escuchando el programa y les gustaría conocer estos productos de Perla Negra, Cuidados Naturales. Tengo dos artículos para ustedes. Uno es un jabón, precisamente de arcilla, arcilla volcánica, y la otra es una arcilla volcánica que funciona como mascarilla lista para usar. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Van a ser un producto para cada persona. Va a haber dos ganadores de este regalo que estamos obsequiando por cortesía de Perla Negra, cortesía de Romina, que está con nosotros aquí en el programa. Y también tengo una línea de WhatsApp, si quieres participar por esta vía, 33, 38, 22, 32, 08, donde, por ejemplo, Ana Rosa Plasencia ya nos hace una pregunta. Bueno, te hace una pregunta, la verdad. Dice, saludos. Dice, tengo las varices muy inflamadas. ¿Cada cuándo se debe de poner la arcilla? Sí, bueno, la arcilla volcánica se la puede poner en cualquier momento. Yo les recomiendo mucho, mientras están escogiendo su ropa, mientras están haciendo de comer, se pueden poner la arcilla en el área de las piernas, y la arcilla lo que va a hacer es desinflamar las venitas. Va a remineralizar su piel, entonces sí le va a ayudar mucho. Muy bien, y también, bueno, aquí nos están mencionando que si este producto que estamos mencionando, esta arcilla volcánica, es el que se utiliza para las varices, o es otro producto distinto. No, bueno, sí existen varios tipos de arcillas. Hay arcillas en polvo. Estas arcillas no tienen ni la concentración de minerales que tiene la volcánica, ni el agua termal. Entonces, pues la más recomendable es la que tenga más mineral y la que tenga, pues, agua termal. Y, por ejemplo, en el caso de esta que estamos ofreciendo de regalo para el público, que está lista para usar como mascarilla, ¿esa misma la pueden utilizar para las varices o es un producto distinto? No, es la misma. De hecho, así como sale del volcán, se envasa. Yo no le agrego agua, no le agrego aroma, nada. Totalmente natural y extraída de los volcanes, lo que nos da la madre naturaleza. Muy bien, sí, es que nos hacen esta pregunta aquí vía WhatsApp, que si este producto que estábamos mencionando precisamente de obsequio, de regalo de este programa, servía para eso. Entonces, yo quiero continuar. Tenemos ya muy poco tiempo y hay mucho que platicar con Romina todavía. Y ahorita vamos a dar, para quien me está preguntando también, el nombre, bueno, teléfono y datos de Perla Negra, con gusto. Ahorita les vamos a dar todos los datos para que ustedes conozcan más de este producto. Pero sí me gustaría continuar con la historia de Romina. ¿Por qué Romina? Bueno, aparte de que ya tienen sus manos junto con su papá este proyecto que lo están desarrollando, lo están trabajando y están todos, ahora sí que poniendo la carne en el asador por este producto. Están empapándose muy bien para llevar estos beneficios a todas las personas. Aparte de esto, te invitaron a dar clases. Eres, en parte, una materia en una universidad. Así es, este, por las mañanas. Bueno, la verdad, me levanto muy temprano. Doy clases dos horas al día por las mañanas y ya de ahí ya me voy a mi negocio. Doy clases ahorita de mercadotecnia y negocios donde comparto, este, pues, toda la onda de lo que es tener un negocio. Desde la creación de una marca, desde la creación de una etiqueta, productos, las negociaciones con clientes, pues, todo, ¿no? Todo lo que he aprendido y más aparte también todo lo que aprendo de parte de mis alumnos. Muy bien, y en eso, no para, bueno, hasta ahorita, dice, ya lleva aproximadamente dos años impartiendo una materia en una universidad, estas materias que nos mencionabas, pero también te entró la inquietud de estudiar cosmetología. Así es. Cuéntanos, por favor. Bueno, este, la inquietud me nace porque yo tengo mi página de Facebook y a veces, este, pues, subo imágenes de personas, este, con la mascarilla, con el envolvente y más aparte, este, yo visito algunos spas donde aplican la arcilla volcánica como envolvente con propiedades desintoxicantes, desinflamantes. Entonces, este, en esas visitas después me hacen, este, preguntas, pues, ya muy técnicas, ¿no? Entonces, desde ahí dije, no, pues, este, tengo que saber responder todas las preguntas al cien por ciento y más aparte, pues, tengo que saber aplicar mi propia mascarilla, hacer los envolventes y, pues, de ahí aparte, es un área que me gusta muchísimo, me gusta mucho lo que hago, todos los productos, hacemos investigación de para qué sirve cualquier cosa, entonces, pues, qué mejor que tener, este, la parte técnica y la parte teórica. Muy bien, entonces, ya llevas un año estudiando esta carrera de cosmetología. Ya tengo un año y me falta otro año. ¿Y cómo es un día en la vida de Romina con tanta actividad y tanta responsabilidad? Sí, pues, este, pues, me levanto muy temprano. ¿A qué hora te levantas? Seis de la mañana. Ajá. Este, de ahí, pues, este, entro a la escuela, doy clases, salgo como diez y media, once, de ahí a veces voy a visitar algunos clientes o me voy directamente a la oficina. Ajá. Este, y ya, este, como a las siete treinta de la tarde. Ajá. Ya salgo y ya, pues, ya me doy tiempo para mí, ¿no? O hago yoga. Todavía te das cinco para ti. Qué bárbara. Este, voy a yoga o hago un poco de gimnasia o voy al gimnasio y, pues, ahí termina mi día, once de la noche. Once de la noche, como muchas emprendedoras, así es, son las primeras en despertarse de toda la familia y también son las últimas en muchas de las ocasiones. Pero aquí, lo que me gusta y fíjate que, que es algo que muchas veces no todo mundo tiene esta, esta habilidad o se puede decir o esta disposición de dedicarse tiempo para, para nosotros mismos, ¿no? Muchas veces es trabajo, trabajo y responsabilidades en casa, pero el dedicarte tiempo a ti también es algo muy importante y te felicito porque hasta ahorita lo has ido equilibrando. Esperemos que así siga y que siempre sea tu prioridad porque lo decíamos, siempre nuestra vida es como una mesa. Entonces, siempre está sostenida por cuatro patas que las cuales, pues eso en eso va nuestro bienestar, nuestra salud, este compromiso con el trabajo y por supuesto la diversión y bueno, debemos de siempre tener equilibrio en lo que hacemos. Monserrat Serrano, muchas gracias, ya está participando en estos dos regalos que tenemos para ustedes. Gloria Leticia Leal, Erika Durán, también está participando, Rosa, Rosa, Rosa Mora, está, se registra también para este regalo, Paola Karina Quintana, Marta Estela Pinto, Alma Morelos, también está participando y tenemos todavía unos dos minutitos para que se sigan registrando, gracias también a quien se está apuntando en nuestra, en nuestra, en nuestro WhatsApp 33 38 22 32 08. Me gustaría que nos compartieras qué sigue para ti. Tienes ya ahorita, estás estudiando, sigues impartiendo clases en la universidad, estás desarrollando este proyecto porque entiendo, bueno, esto va en crecimiento y vas cada vez profesionalizándose, están todos tu equipo de trabajo, porque ya cuántas personas ya integran, empezaron dos, pero cuántos se integran ya. Sí, pues ahorita somos cinco personas en el negocio y que es muy probable que vayan a crecer más, pero qué sigue, qué sigue para ti. Pues bueno, este, para la línea de Perla Negra sigue, este, pues, integrar más productos a la línea, este, todos con, obviamente, con arcilla volcánica y este, y bueno, yo estoy estudiando también cosmetología y pues esperemos en un futuro poner algún spa que se llame Perla Negra. Muy bien, y esperemos que sí, y qué le dirías a aquellas mujeres que todavía tienen miedo a emprender, que no se animan a, por ejemplo, en el caso de que a lo mejor, bueno, tú no eres mamá todavía, pero estás ya en este emprendurismo, donde habrá, hay muchas mujeres que todavía, pues, no pueden dejar un poco su casa, vamos, su familia por emprender, para emprender, o tienen miedo a emprender, ya quieren tener un proyecto, pero no se animan a dar ese, ese, ese paso. ¿Qué les, qué les recomendarías tú, tú que ya llevas un camino más avanzado que, en este ejemplo? Pues para empezar, que busquen algo que les guste mucho, que les apasione, este, porque de ahí nace todo, el tiempo que le dedicas a la empresa, es porque te gusta, entonces, este, esa sería una primera recomendación, otra que, pues nunca dejen de estudiar, porque, pues ahorita, lo, se tienen que actualizar en tendencias, en cómo está el mercado, este, y pues las oportunidades van llegando solas, van llegando solas. Muy bien, me están pidiendo tus datos, ¿dónde pueden conocer más información de Perla Negra? Bueno, entonces, este, nuestra página web es barrovolcánicoperlanegra.com.mx, nuestros teléfonos en la oficina es 3810-3965, y en Facebook nos pueden buscar como Perla Negra Cuidados Naturales. Ok, nuevamente, tu página, por favor. es barrovolcánicoperlanegra.com.mx, nuestros teléfonos 3810-3965, y nuestro Facebook, Perla Negra Cuidados Naturales. Muchísimas gracias, Romina, por venir a compartirnos esta trayectoria que llevas de emprendurismo, compartirlo con la gente, y me gustaría que me seleccionaras, esta sería para la silla volcánica, este que funciona como mascarilla, ¿me puedes seleccionar una persona, por favor? Y mucha suerte a todos los que se han inscrito a este regalo. ¿Quién es? Sería Gabriela Delgado. Gabriela Delgado, tú te llevas esta silla volcánica que funciona como mascarilla lista para usar, y una de estas para este jabón de arcilla, por favor. y el jabón sería Gloria Leticia Leal. Gloria Leticia Leal, muchas gracias, vengan por su producto de 12 a 1 o de 5 a 6 con una copia de su identificación aquí a nuestras instalaciones. Muchas gracias, Romina, nuevamente. Gracias y mucho éxito en lo que emprendas. Claro que sí. Gracias a ustedes por favor de su atención, yo soy Claudia Arias, regreso mañana en punto de la 1 de la tarde, a continuación, quédate en la programación de Radio Mujer. Buenas tardes.